Hola chicos, bienvenidos un miércoles más a PitTorz.tv Os vuelvo a invitar a mi cocina con Maika porque me he hecho fan de sus recetas Así que otra vez aquí para dos cenas Que nos pueden apetecer un montón porque vamos a hacer Green Wraps y mini pizzas de espelta, así pizzas para cenar ¿Es posible, verdad? Claro que es posible Pues vamos allá El primer paso es cocer la quinoa Porque se tiene que enfriar un poquito Así que mientras vamos luego cortando la verdurita y haciendo el wrap Se va enfriando la quinoa, así que vamos allá Vamos a usar esta jarrita pequeña Podéis usar un vaso o algo similar de este tamaño Y luego vamos a usar el doble de agua de lo que usemos de quinoa Es decir, dos jarritas de agua igual que esta Segundo paso, hacer el guacamole ¿Qué vamos a necesitar? Pues lógicamente un aguacate maduro Si es orgánico, por supuesto mejor, es más sabroso Una cebolla, en este caso tenemos morada Pero podéis usar una cebolla normal Un poquito de cilantro, si os gusta A los que no os guste con tanto sabor podéis prescindir de él Prescindir de él Y una pizquita de sal Y un poquito de limón Y el juguito de limón, es verdad, que no se os olvide Lo vamos a unir todo en un bol y lo machacamos Tercer paso, cortar la verdurita Yo aquí la tengo buenísima cortada Porque quería que lo vieseis fenomenal en el vídeo Pero que os da pereza cortarlo así Pues podéis pelar la verdura Con un rallador a hacerlo Aquí hemos cogido zanahoria, calabacín y lombarda Bueno, ya tenemos todos los ingredientes listos La quinoa cocida, el guacamole hecho y la verdurita cortada Listos para hacer nuestros wraps verdes Que por supuesto la base va a ser una hoja de espinaca o de acelga Primero vamos a empezar con la de espinaca Lo vamos a poner en esta posición Con lo bonito de la hoja siempre hacia afuera Que luego va a quedar más visual Y si tenéis invitados en casa vais a triunfar seguro Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar el rabito de la hoja Y os recomiendo que vayáis colocando la verdurita de manera alargada Porque luego va a ser más fácil cuando lo cortéis Ponemos el calabacín Nada, estas camillitas Un poquito de canagoria Lombarda Vamos a empezar a poner un poquito de guacamole Ponemos la quinoa que se va a pegar en el guacamole Y el último toque es el tajín Que es una crema de sésamo y aparte es súper energética Y ahora lo enrollamos El siguiente paso va a ser cortarlo Como si cortásemos un poco queriendo hacer rolls de sushi Bueno y con esto ya tendríamos hecho nuestro green wrap Te ha quedado perfecto, te has hecha una perfecta cocina Bueno, no me lo creo ni yo, eh Qué ganas de comérmelo Bueno y ahora vamos a por el segundo plato Que ya la verdad es que estoy fascinada Porque cenar pizza es posible Y cómo lo vamos a hacer Con unas tortillas de espelta Que son como las típicas tortillas mexicanas Que todas asociamos a comida mexicana Pero de espelta Que lo vamos a digerir muchísimo mejor Muchísimo mejor Entonces sobre esta base de espelta Lo que vamos a usar es Un tomate ecológico Vamos a usar también tomate cherry troceadito Mozzarella bio Tampoco vamos a usar, un poquito solo Hojas de albahaca frescas Puntitas de espárragos Solo vamos a usar las puntas Y luego vamos a usar esta seta shiitake Bueno, lo primero que vamos a hacer Es usar esta salsa de tomate totalmente ecológica Con productos naturales Para la base de la tortita de espelta La verdad es que este tomate Es como si hubiese una salsa de tomate Como hecha en casa Es uno de mis productos favoritos de Kiki Y lo compro un montón Ahora lo que vamos a hacer Es echar, espolvorear con mozzarella Mozzarella bio 100% natural Tiene muchísimo sabor Bueno y ahora vamos a cortar El champiñón shiitake Yo os recomiendo uno por tortita Los vamos a cortar en láminas muy finitas Y lo vamos a ir colocando Un poco en toda la tortita Bueno, yo tengo aquí espárragos normales Y espárragos morados Los dos están buenísimos Y lo que vamos a hacer Es cortar las puntitas a la mitad De esta manera Bueno y los últimos pasitos Es cortar el tomate cherry Así troceadito Y las hojitas de albahaca Mientras hemos estado haciendo la mini pizza Hemos precalentado el horno A máxima temperatura Ahora lo bajáis a 170 grados Y la metéis Pues entre 5 y 10 minutos Vosotros vais viendo Cuando está chuposcadito Y se ha derretido el queso ¿Vale? No tiene que estar mucho tiempo Así que allá vamos Bueno y ya tenemos los dos platos hechos Como veis es facilísimo Con ingredientes súper sanos Y apetecibles Por si nos queremos dar una alegría Después de currar un día Y si tenéis una cena en casa Vais a quedar como los anfitriones 10 Y ahora vamos a comernos el cerradito Que nos está llevando ¿no? Sí, sí, a mí este Pues ahí vamos Nos vemos el próximo miércoles Es muy fácil Necesitamos un guacamole Bueno, hemos precalentado el horno Mientras hemos estado haciéndolos Sí, porque alquil no sabía la tanda ¡Pero,ero,ero! ¡Pero,ero,ero! ¡Pero,ero! ¡Pero,ero! ¡Pero,ero,ero! ¡Pero,ero! 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 ¡Pero,ero!